Música Que se le pegó la rabia al rancho de Jambuche Compa Luis García En la 466 Paso a paso Música 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 Hey Hey Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racata con chinchina y el gallo sube! ¡Echa su turborete, racata con chinchina y te sacude! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata tu chinchini, el gallo sube Ese es un polvorete, racata tu chinchini, se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que a ti te coma Que quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racata tu chinchini, el gallo sube Ese es un polvorete, racata tu chinchini, se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata tu chinchini, el gallo sube Ese es un polvorete, racata tu chinchini, se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que a ti coma, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar esta rola que se arriste toda la bola al bailón. Es mi reina que me acompaña, ay no más, qué bonito baila, qué viejo. Eso es todo que suena en la banda que yo ando contento, disfruto el momento, a mí no me importa que no haya dinero, cozando el millón. Ando con la Jerez en ambiente, me gusta, me encanta este ritmo caliente, con una muchacha que hasta baila sola, qué viejón. ¡Suscríbete! 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 Eso es todo que suena en la banda que yo ando contento, disfruto el momento, a mí no me importa que no haya dinero, cozando el millón. Ando con la Jerez en ambiente, me gusta, me encanta este ritmo caliente, con una muchacha que hasta baila sola, qué viejón. Vamos a otro lado, rezamos con el raza de Sabbathweaveria, papáres, aquí estamos en la ciudad de Sevilla, siempre en un papa con la raza donde tenga toda la fiesta. ¡Helto, papáres, en mi a property! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado,残isticado a co-kotáres? ¡Quedo! ¡Aquí, de China, papáres! ¡Helto, que la mía! De México Para el mundo Su compa Marcos Lávez Y Láqueres Para toda mi gente De los llenares a ustedes Hay que va a Donald Trump Así se baila en mi pueblo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arriba México cabrones! ¡Gracias! ¡Arriba Catechas, paisanos! ¡Su compa, mercadores! ¡Míndame! ¡Gracias! 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 Y dejamos el support para Marco Flores ¡Y la toca no levanta! 1, 2, 3, 4, ¡vámonos! 1, 2, 3, 4, ¡vámonos!